La Dirección Nacional de Fiscalía Especializada en Extinción del Derecho a Dominio en compañía del Grupo de Extinción de Dominio de la Dijín el lunes de esta semana llevó a cabo un operativo de materialización de medidas cautelares de secuestro sobre nueve bienes inmuebles, ocho vehículos, cuatro sociedades y dos establecimientos de comercio pertenecientes a John Jairo Torres Torres y su núcleo familiar. Esta investigación nace con ocasión a una iniciativa investigativa que se presenta por parte del Grupo de Extinción del Derecho a Dominio de la Dijín, en donde da cuenta de presuntos incrementos patrimoniales injustificados en el patrimonio del señor John Jairo Torres Torres y su núcleo familiar. A raíz de eso, las pesquisas que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que aparentemente esos incrementos patrimoniales injustificados pueden ser producto de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, concretamente con alias Coletas. ¿Esto ya no tiene nada que ver con la Ciudadela La Bendición? ¿Esa Ciudadela ya está embargada? Vale la pena aclarar a la opinión pública que la Ciudadela La Bendición hace parte de un proceso que se está adelantando contra el patrimonio de alias Coletas y su núcleo familiar. Estos terrenos son tres predios en donde se construyó ilegalmente la Ciudadela La Bendición y que están vinculados a un proceso de extinción del derecho a dominio que en este momento se encuentra para apertura del periodo probatorio. Este proceso es independiente del que en este momento se está adelantando en contra del patrimonio del señor John Jairo Torres Torres y su núcleo familiar. Doctora, recordemos el monto de esos bienes. ¿Cuánto asciende? Eso también vale la pena aclararlo. Inicialmente se hizo, se adoptó una decisión de medidas cautelares jurídicas únicamente sobre los bienes. Hace aproximadamente ocho meses sobre los bienes del señor John Jairo Torres y su núcleo familiar. Estos bienes ascendían a 150 mil millones de pesos aproximadamente. Ahorita se está materializando la medida cautelar material que es el secuestro sobre esos bienes, nueve bienes inmuebles y un establecimiento de comercio y se adicionaron otros bienes por valor de 59 mil 800 millones de pesos aproximadamente. En total estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos. Doctora Andrea, ¿hay características comunes de estos bienes? Es decir, lujos, extravagancias, excesos quizás. ¿Ustedes ya conocen ampliamente las fotos del hotel que ha sido objeto de materialización de las medidas cautelares y de las casas porque esas fueron publicadas en anteriores oportunidades? ¿Cuentas bancarias? Las cuentas bancarias hacen parte de los activos de las sociedades, las cuatro sociedades y los establecimientos de comercio que fueron embargados y estas van a pasar a ser administradas por la sociedad de activos especiales. ¿Quedan todavía algunos bienes del núcleo familiar que están pendientes de embargo? Hasta el momento estos son los bienes que hemos identificado pero eso no significa que la Fiscalía General de la Nación no deje de seguir investigando. ¿Están rastreando en el exterior las distintas posibilidades? Dentro de los protocolos de investigación que maneja la Fiscalía General de la Nación se encuentra siempre la ubicación de bienes en el exterior, hasta el momento no hemos hallado vestigios o evidencias de que se hayan enviado dineros hacia el exterior pero estamos en esa búsqueda.